¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy el profe Marcelo Santillán. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban al canal. ¡Empezamos! Tres. La epidermis, o también capa externa. Aquí sería la dermis, o capa media. Y hipodermis, o capa interna. Entonces, ustedes van a ir poniendo cada uno de los nombres. Actividad 9. Respondemos en parejas las siguientes preguntas. Luego las exponemos en toda la clase. Las exponemos a toda la clase. ¿Por qué las personas tienen diferentes tipos de color de piel? Bueno, pues, el color de piel solamente hay. No hay verde, no hay azul, no hay tomates, o no hay amarillos. Entonces, ¿es clara o es oscura? Es decir, ¿es blanca o es negra o término medio? Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Por qué las personas tienen diferentes tipos de color de piel? Las personas tienen diferentes tipos de color de piel gracias a la melanina. ¿Qué ventajas tienen las personas que tienen una piel oscura? Porque, como ustedes ya saben, en la semana anterior habíamos visto acerca de la melanina. La melanina es una sustancia que protege a nuestra piel de los rayos del sol, de los rayos ultravioletas que se produzcan cáncer, etc. Entonces, una piel oscura tiene más melanina. Y como la melanina protege la piel, la piel oscura tendría más protección. Contéste, entonces, ¿qué ventajas tienen las personas que tienen la piel oscura? Pues, tienen más protección en la piel. Para que no se les haga cáncer o que no se les reseque o se dañe, etc. Los rayos ultravioletas, etc. ¿Por qué? Porque la melanina protege, nos protege de los rayos del sol. Siguiente pregunta, ¿qué tipo de piel necesitará mayor protección solar? Porque, la piel que necesitará mayor protección solar sería la piel blanca. Pues, la piel blanca tiene menos melanina, por ende, tiene menos protección contra los rayos del sol. Porque, ahí está la explicación. Continuamos, ¿por qué se produce la piel de gallina? Veamos un video acerca de la piel de gallina. ¿Por qué se produce la piel de gallina? Cuando se tiene frío o temor, los pelos de nuestro cuerpo entran en erección. Al mismo tiempo, la piel que rodea a cada pelo se levanta también. La piel adquiere así un aspecto áspero, muy similar a la piel de gallina a la que han sido arrancadas las plumas. Todos los mamíferos están cubiertos de pelos que aíslan su cuerpo, reteniendo el aire caliente junto a la piel. Cuando hace frío, el músculo erector de cada pelo se contrae automáticamente. El pelo se levanta, aumentando el espesor de la capa del aire caliente y mejorando así el aislamiento contra el frío. Con relación a otros mamíferos, los seres humanos cuentan con poquísimos pelos que no llegan a garantizar el aislamiento necesario. Pero cuando baja la temperatura, nuestros pelos también entran en erección y al contraerse, el músculo erector atrae la piel hasta la base del pelo y lo empuja hacia arriba. De este modo, se forma la llamada piel de gallina. El universo de los jóvenes Bueno, ya observamos acerca de la piel de gallina que se produce por el frío. Cuando se contrae, por el frío se contrae, por el calor se expande. Entonces la piel al contraerse va haciéndose, va levantando los pelitos, los vellos nos dicen, ¿no es cierto? Y como observaron en el video, tiene esa forma la piel de gallina. Pasamos a la siguiente captura, pero antes, con las TIC, profundizo sobre el tema de la piel. A leer con un familiar o amigo la siguiente página. Este es el link de las TIC. Entonces yo ya les consulté, está aquí, este es el link. Vamos a leer un poquito, dice, definición de tacto. De latín tactus, el tacto es uno de los cinco sentidos básicos de los seres humanos. Junto al gusto, el olfato, la visión y la audición. Gracias al cual podemos percibir sensaciones de contacto, temperatura y presión. ¿Qué más nos dicen? El tacto radica principalmente en la piel, el órgano más extenso del cuerpo humano y el que cuenta con numerosos receptores nerviosos para transformar los estímulos externos en información susceptible de ser analizada e interpretada por el cerebro. Muy bien, como ya sabemos, ¿qué más nos dice? Esto me parece que es muy importante, dice Braille. En las clases anteriores habíamos puesto la incógnita, o para que ustedes investiguen, ¿cómo es que los niños que están cieguitos, tápense los dedos, digo, tápense los dositos, a ver, ¿cómo los niños que están ciegos podrán leer y escribir? Bien, los niños que están ciegos, sí pueden leer y escribir a través de una técnica llamada Braille. ¿En qué consiste esta técnica llamada Braille? Leamos un poquito. El Braille, también conocido por el nombre de secografía, es un sistema que permite a las personas no videntes leer y escribir a través del tacto. Miren, como aquí a través del sentido del tacto va sintiendo aquí algo que debe estar en alto relieve, o sea rugoso, ¿no es cierto? Eso sería el Braille, la lectura y la escritura a través del tacto. Bueno, pasemos, hemos terminado la primera captura de pantalla, pasamos a la siguiente captura de pantalla. 10. Marco con una X las oraciones que se inciden de la principal. Inferir quiere decir lo que se entiende, lo que nosotros entendemos. Tenemos el primer punto, si el sentido del tacto está en la piel, entonces podemos decir cuál de estas tres será la correcta. A ver, ¿quién me dice? Vamos pensando cuál será correcta. Entonces, en la que es correcta vamos a poner una X, vamos a ver. El sentido del tacto está en la piel, entonces podemos decir, ¿qué es el sentido más protegido de la ropa? No. ¿Qué es el sentido más extenso? Muy bien, este es el más extenso o el más grande. Ponemos una X. ¿Qué es el sentido menos importante? No. No. Continuamos. Si la melanina es la sustancia que protege a la piel del sol, entonces podemos decir, vamos, tenemos tres opciones. ¿Que la piel con más melanina es la mejor protegida? Correcto. Este es automáticamente esta. Las demás, como se dan cuenta, no es. Siguiente punto. Si la, si es la cantidad de melanina la que determina el color de la piel, entonces podemos decir, ¿cuál de las tres será? Escojamos. Lo único que diferencia a las personas que tienen distinto color de piel es la cantidad de melanina. Correcto. La respuesta sería esto. Solo depende de la melanina. Que las personas con piel negra son muy inteligentes, no. Que las personas con piel blanca son líderes natos, no. Pasamos a la última actividad, 11. Completa este esquema con las funciones que cumple la piel. Para que llenen esto, recordemos entonces las funciones de la piel. Hola, hoy te vengo a presentar el tema de la piel. Y recordemos, para que pueda llenar esta actividad. ¿Te has preguntado para qué sirve la piel y cuál es su importancia? La piel cubre nuestro cuerpo, protege los músculos y huesos que están debajo de ella. Nos protege de microorganismos y de los rayos del sol. Nuestra piel tiene huequitos llamados poros. Al sudar, eliminamos sustancias tóxicas a través de los poros. La piel es el órgano del sentido del tacto. ¿Por qué la piel tiene diferentes colores? La variedad de colores se debe a la sustancia llamada melanina. Entre más melanina, más oscura la piel. Protege tu piel usando protector solar. Evita solearse entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. La alimentación saludable y la ropa cómoda cuida tu piel. Así como también, el baño y los hábitos de aseo. Juega con cuidado. Nunca uses pólvora ni sustancias tóxicas. Usa repelente contra los mosquitos. ¿Qué otras recomendaciones puedes dar para cuidar tu piel? Cuida tu piel y la de los demás. Bueno, acabamos de recordar este video acerca de la piel, funciones y cuidadosos. Basándonos en esto, ustedes van a hacer esta tarea. Los que están imprimiendo pueden hacer ya tal como están aquí los cuadritos, pero los que no tienen para imprimir, están haciendo los cuadritos, ya saben. O tienen la actividad, ponen como sí las funciones de la piel. Y harían así un lado, un párajo, un párajo, un párajo, un párajo, un párajo, un párajo, un párajo. Eso es todo chicos. Y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes, suscríbanse, comenten y compartan. Para más videos. Chao, chao.